¡Ay! Le platiqué a un amigo de lo que estamos haciendo y se rió de mí. Y yo, pendejo, vas a ver. ¿Vas a hacer la nueva Yoya? ¡Hola, mis guapuras! ¡Hola, guapuras! De verdad que yo soy malísima para hacer estas cosas, pero estoy segura que ustedes les van a dar el chulito. ¡Asco! Yo soy Ari. Y yo soy Julieta. Y hoy vamos a hablar de la película de Guardianes de la Galaxia o Guardians of the Galaxy. Me encantó. ¡Hola, que está bien padre! Para mí, al menos, es una de las mejores películas que ha estado muy bien. Es como adentrada al espacio, ¿entiendes? Es algo que no es normal. O sea, digo, también Thor tiene cosas del espacio, pero ahí se centra más bien en Nathgirl. Mientras que Guardianes de la Galaxia es como diferentes tipos de la galaxia. Sí, y una en muchos. Me encanta esta armada, parece como una celular. Si te pones a pensar en las últimas películas que han sacado, así como con esta temática del espacio y galaxias, digo, planetas sumiéndose y así, pues ha sido Star Trek y Star Wars a lo mejor. Tampoco quiero... Tampoco quiero... Yo digo que es la primera vez que se ve como... bueno, a lo menos de lo que he visto en mi cortadita. Es la primera vez que veo que definen tantas como la galaxia. Y eso es lo que me encantó porque es algo que nunca había visto. El soundtrack... wow, está increíble, súper padre. Súper genial. Está increíble, me la pasé yo canti canti y bailando todo el cine. Era el secreto de amor. Increíble. No, mi favorita fue la de Skate, la de piña colada. Ajá. Y fue la piña colada, ¿verdad? Ay, estoy muy contenta de que la pasaran porque casi nadie conoce esa canción. Ya sé. Ay, me encanta. La me... No, 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 no. Groot bailando al final. Bueno, Groot bailando... Es bonito. Es hermoso. Como un bebé. Es como... ¿Sabes? Me gustó mucho la parte donde está el Rocket con su plantita. Spoilers. Ah, sí, spoilers. Y acá está el Rocket con su maceta. Y el Groot nomás... Ay, pues pesa y así abre los bracitos. Ay, mucha ternura. Me dieron ganas de llorar. Cuando se está cayendo la nave y Groot cuando se hace toda la bonita y Rocket se dice... ¿Por qué lo haces? Y todos somos... Sí, pobrecito. ¿Sabes? Me gustó mucho Peter. El este... Star Lord. Este... Sí, me gustó mucho porque ya lo conozco en papeles de antes por esta serie que tiene. Por el Superlations. Con... Ahí un... Y su personaje no es muy diferente a su personaje en la película. No bien la serie. Es muy... Muy mequillo. Así como muy mencito. Un meco. Un meco es como mi término personal para una persona que es muy burrita. Se me olvidó para apagar la tele. Ay, ¿qué meco? Para mí mi personaje ahorita estoy en Rocket. Rocket está bien padre. Es como... Voy a necesitar esta pierna. Ajá. Ay, sí. Se me olvidó para desaparte. ¿Sabes? Me gustó mucho que salió Benicio del Toro. Este... El coleccionista. Oh, sí. Es Benicio del Toro. Y a mí Benicio del Toro me gusta mucho. Yo no la vi porque alguien no me dijo que me quedara a ver la última escena de la película. No me acuerdo quién. No sé quién habrá sido. Y este... Pero... Pero miré fotos del del Pato antes. Y yo no me acordaba de ese güey hasta que miré las fotos y... ¿Cómo se llama el Pato? Howard. Howard. No one laughs at a master of Quack-Fu. ¡Helan! Sí me gustó mucho. Para mí supe la máxima. Pero no creo que... ¿Cuántos gruts le dan a la película? 9... 9 gruts y medio. Y le doy... Y le doy 10.9 gruts bebés. ¡Muaya, 10! ¡Muaya, 9 gruts bebés! ¡Muaya, 9 gruts bebés! No, no. Pues admito que creo que no hay nada que no me haya gustado de esta película. Pero no le quito el 9.5 gruts de 10. Bueno, ok. 10 gruts de 10. ¿Cómo te empezaron? Si les gustó el video, por favor, no se les olvide poner pulgado arriba. Si quieren ver más de este... Si quieren ver más de este contenido, no olviden suscribirse. Y si tienen un comentario o alguna sugerencia para nuestro video, ya que estamos como empezando, pues no se olviden comentarios, nos estaremos leyendo. Nos ayudan mucho con eso. Y este, pues, si les gustó, rollen el video, en Facebook, Twitter, no sé, donde sea. High five si todavía no usan MySpace, tal vez. Es que, ¿se dice Gamora o Yamora? Gamora, ¿no? ¡Asco!